Jornadas extenuantes que sobrepasan las ocho horas, exceso de carga laboral, uso de los recursos propios para hacer el trabajo, son algunas de las irregularidades que están cometiendo los patronos con los empleados que están bajo la modalidad de teletrabajo, denuncia los representantes obreros. Eso no debe seguir así. Es aquí el llamado que le hacemos a la Secretaría de Trabajo, al señor ministro Olvin Villalobos y al inspector general Selvin, para que hagan una investigación de cómo es el comportamiento en este momento con el teletrabajo, porque no están regulando realmente eso y los empresarios van a seguir explotando a los trabajadores. El investigador del Foro Social de Deuda Externa y Desarrollo de Honduras, Rodulio Perdomo, sostiene que no hay una regulación por parte de las autoridades para esta modalidad de trabajo en casa. Yo he oído de personas que dicen ahora con el teletrabajo, trabajo los siete días de la semana. No tengo descanso y me hablan a las 10 de la noche, me hablan a horas que son de descanso y probablemente con remuneraciones más bajas. Por otro lado, el dirigente obrero lamentó que los empresarios se le hagan a consensuar un reajuste salarial. Esperamos que lo más pronto posible el ministro convoque a las partes, nos sentemos y busquemos las oportunidades y las posibilidades de poder llegar a un acuerdo. Yo creo que si buscamos esa salida, si analizamos toda la situación, podemos llegar a un acuerdo consensuado. Eso dependerá ya de la posición de los empresarios. De no darse una negociación entre el sector obrero y los trabajadores, será el Ejecutivo quien determine si habrá o no este reajuste salarial. Desde su Yapa Medios y Notifides, le invitamos a que juntos erradiquemos el coronavirus. Con imágenes de Aníbal Recarte, les informó de Lierita.